Nuestro humano femenino, en sus categorías, siempre plantea las mismas virtudes y los mismos efectos. Las virtudes tienen relación con la intensidad, con la velocidad, con la capacidad de sufrimiento y los efectos vienen de terminar en general por la falta de potencial físico de manera global, entendido. Estoy diciendo que el equipo se mal físicamente para sus condiciones, pero las condiciones antropométricas en general y el factor fuerza es uno de la autónica de la humana española. Siempre lo ha sido y desgraciadamente por el momento lo sigue siendo. En consecuencia, el desequilibrio que suponía de cara al partido este factor era determinante contra un rival que sin ser un rival de altísimo nivel, que no se tenía precisamente en el peso y en la fuerza de su gran virtud. De tanto ha habido que sufrí, ha habido el conjunto del partido en momentos muy brillantes y ha habido otros menos, como no podía ser menos, de un partido que era difícil. Cuando estaba el tropometría durante lo venas era muy importante el brazo de ejecutor de Chávez hoy, por ejemplo. ¿Hace no valer su metro noventa y dos? Sí, pero no hay que pedirle todo a él. Es un buen partido en general, pues trabaja en defensa, puede comer pivote, la marca más. Es un buen partido, pero el equipo tiene que naturalmente encontrar otros recursos. O por sus virtudes, por la capacidad de penetración, por la velocidad, tiene que buscar otros recursos. Lo que ocurre es que en el ataque posicional todo el mundo mira a él, ¿no? Y no se puede pedirle peras a gol, hay que pedirlo justo. Pero el ambiente de Monobas, sobre el río comunicativo, está genial. Una capacidad organizativa grande, enorme cariño. El ayuntamiento, el club, Voltao, no se ha ido como el campo. Por un año que estoy prácticamente en casa aquí.